mirar chicas mirar qué monada veis mirar mirar qué florecita esta ramita mirar no digáis que no es una monada pues esto es lo que vamos a hacer hoy que os puede servir para hacer un montaje como este o para hacer las composiciones que vosotras queráis espero que os guste ahora mismo vamos a ello mirar chicas ahora vamos a tejer las florecitas estas tan monas chiquititas que tanto nos luce lo primero que hacemos es el aro mágico y hacemos cuatro cadenas 1 2 3 4 cerramos en punto volvemos a hacer cuatro cadenas 2 3 4 cerramos otra vez punto deslizado cuatro cadenas de nuevo 1 2 3 4 punto deslizado y así tantos pétalos como el que vamos a hacer a la flor llevamos 3 1 2 3 4 punto deslizado 1 2 3 4 punto deslizado 1 2 3 4 5 y aquí voy a cerrar la florecita a una cadena 2 3 4 punto deslizado y escondiendo los hilos aquí tenemos la florecita bueno chicas ahora vamos a hacer la ramita esta tan bonita la vamos a hacer en verde primero que hacemos es empezar y vamos a hacer 1 2 3 4 5 y 6 para el tallo y ahora hacemos 1 2 3 4 5 y 7 cadenas para la hoja que hacemos lo primero que vamos a hacer es un punto deslizado deslizado luego un punto ahora un punto bajo ahora un punto bajo 2 ahora un punto alto aquí tenemos la primera hoja subimos con el tallo 6 cadenas 5 y 6 que vamos a hacer ahora otra vez la otra hoja 7 cadenas para la hoja 1 2 3 4 5 y 6 2 2 3 4 5 6 7 otra vez punto deslizado punto bajo punto bajo punto bajo doble punto alto punto bajo punto deslizado punto bajo aquí tenemos la segunda hoja y ahora otra vez volveríamos a empezar los 6 puntos para el tronco y los 7 puntos para la hoja cuando lleguemos a la punta que tenemos que hacer hacemos igual pero ponemos la hoja así y como aquí tendremos esta hoja pues nos vamos nos hacemos igualmente los 7 cadenas para hacer la hoja y nos regresamos y para regresar nos vamos deslizando nos vamos deslizando en cada cadena y aquí volvemos a hacer las 7 cadenas para hacer la hoja todo igual como lo hemos hecho hasta ahora así podéis hacer la rama todo lo larga que queráis y tantas hojas como queráis espero que lo hayáis entendido ahora vamos a hacer esta florecita de aquí tan bonita y tan resulta vamos a hacer un aro mágico vamos a hacer un aro mágico y hacemos punto deslizado volvemos a hacer 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 nos vamos aquí al aro mágico y hacemos punto deslizado volvemos a hacer 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 cerramos el aro mágico con punto deslizado volvemos a hacer 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 punto deslizado punto deslizado punto deslizado aquí vamos a finalizar esta primera parte de la flor aquí tenemos esta parte de la flor una vez que tenemos esta parte de la flor vamos a pinchar aquí en el centro con el hilo verde entramos y vamos a hacer las cadenas que queramos como tan largo creamos el tronco 1 2 3 4 ahora lo que voy a hacer es la hojita para la hojita hago 1 2 3 y 4 punto deslizado aquí directamente un punto medio alto perdón un punto bajo doble otra vez punto deslizado y volvemos a hacer tres cadenas uno dos tres y ahora nos vamos para arriba un punto deslizado aquí este punto me tocaría hacerlo aquí pero vamos a hacer este punto deslizado aquí y ahora para que esto me quede mejor porque me voy a poner por esta cadena y por aquí punto deslizado así queda muchísimo mejor y aquí el siguiente punto deslizado paso por aquí por el centro cojo el hilo y lo paso por la parte de atrás la parte de atrás esta parte ya está terminada lo único que tengo que hacer es esconder los hilos mira mira aquí ha quedado así nuestra florecita Gracias por ver el video.